Con dos tries, Gonzalo Gutiérrez Taboada fue la figura de Newman en el amistoso disputado el sábado en Benavides frente al Lomas Athletic. De esta forma Dan inicia una serie de amistosos que continuarán el fin de semana frente al Liceo Naval y el próximo frente a Ole Cristian de Uruguay. Vine en condiciones de trabajo, de estudio y demás y bueno, llegué a Newman por Miguel Devoto que jugaba allá en Mendoza en Los Tordos, en el club donde jugaba yo. Y llegué a Newman así que bueno, acá me desarrollé y acá estoy feliz. Creció mucho Newman, ya venía creciendo antes que yo llegué obviamente, pero se vio reflejado en esta época una camada con Marce Torres, Alfred Cordone que hicieron mucho, Santiago Moreno, hicieron mucho por el club. Y los más chicos tomamos ese ejemplo y eso ayudó a empezar a crecer y que se vio reflejado hoy porque estábamos nosotros en primera, pero eso ayudó mucho, el trabajo de ellos se vio reflejado en nosotros. Nos juntamos hace dos semanas acá para hacer un buen balance porque dejamos pasar el verano y demás para que decanten un poquito las ideas. Y te diría que sacamos más lo positivo que lo negativo. Entonces afianzarnos de nuevo en el grupo, tenemos un muy buen grupo, ya firme hace 5 o 6 años. Afianzarnos en eso, seguir trabajando, gimnasio y entrenamiento fuerte e incorporar las nuevas ideas que Manuel por ahí le da un poquito, viene de Felipe y demás. Así que incorporar un poquito esas cosas nuevas. Lo importante de estos amistosos es entrar un poquito en ritmo de partido, que los golpes y pararte. No es lo mismo que correr y correr que en la pretemporada, así que eso es el objetivo principal, entrar en ritmo de partido. Pero sí, empezar el segundo o tercer partido, plasmar lo que vamos a hacer en el Nacional. Gracias por ver el video.